Y bueno, y ustedes como autores tienen mucha sensibilidad, ¿no? ¡Uf! Cantidad de sensibilidad de todo tipo. Sí, pues vamos a comprobar qué tan sensibles son en esto que se llama Siente y Adivina. ¡Uy! Ahora sí estamos listos para jugar mi juego favorito Siente y Adivina. Les vamos a pedir que se tapen los ojos con los antifaces y Villalpando y yo les vamos a dar a tocar unos objetos que tenemos aquí. El que adivine más será el ganador. ¿Están listos? ¡Madre de Dios! Ok, ¿y qué les parece si empezamos con...? ¡No te pases, plátano! ¡No! Ustedes tranquilos, les va a gustar. Ok, ¿no pueden ver, Mauricio? No, ya está bien. Vamos a empezar con Mauricio. ¡No, vean esto! A ver, préstame tu dedito, Mauricio. Ah, dedito bueno. Ya no me gustó esto, güey. Sí, primero, primero con el dedito. Espérate, espérate. Ahí, ahí, siéntame. Espérate. Me traes los recuerdos. Dos deditos. Ah, no. Sí, dos deditos, mira. No, a ver. Está ancha. Mira, la única razón es nada más porque está fría. Porque si estuviera caliente, pensaría que es otra cosa. No, no, espérate. A ver, a ver, a ver, Sabine, a ver. No, no, yo ya no quiero. Sabine, dos deditos. Es que olerno, güey. Sí, pues, prueba. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, dos deditos. Ahí está. ¿Qué te pasa? Mauricio, ¿qué crees que es? Olería, pescado. Dice que es pescado. Que es un pescado. Bueno, pues, eso dijo. Él dijo que es un pescado. No, no huele. Olería, olería, olería. Sabine. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Que no oigo nada y no veo nada. ¿Qué? Ok, Sabine. ¿Qué? ¿Dedito? Ahí. ¿Otra vez? Ahí, ahí está. ¡Ah! ¡Ay! Y, como que se mueve, ¿verdad? ¡No, no seas payaso! ¿Por qué? Ahí, como que no seas payaso, pues, de eso vivo. No, y mira. ¡Siéntelo! Me lo robaste de mi burrojo. ¡Me lo robaste de mi burrojo! ¿Qué? Caliente. ¡Muy maldiente! Mejor préstame lo que se va necesitando. Ay, si ando a necesitarme. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? ¿Sabes qué es? Claro, es que es. Pero, por supuesto, que es de esos juguetitos de esos. ¿Juguetitos de esos? ¡Un juguetito de esos! ¿Vaciladores? ¿De cuáles? ¿De cuáles? Dilo, dile el nombre. ¡Consolador! Y vamos con el último. ¡Vean nada más! ¡Uy! A ver, Mauricio. No, no, no. Espérame, espérame. Sí, así, despacio. Mira. Estás muy cerca, güey. No voy a hacer algo tuyo, cabrón. ¡No, no, no! A ver si Sabina... No es porque no te atreverías a hacerlo en televisión, güey, pero sin bolsa. A ver si Sabina adivina. Está gordito como tú, güey. ¡Están todos vestidos, güey! ¡No! ¡Sí, mira! Está rasurado, no te preocupes. ¿Quién es imposición? Ahí abajo, ahí. ¿Qué es eso? Dale una vuelta, pero al pescueso. ¿Qué es eso? Eso es todo. Ahora sí. ¡Ya no, no quiero! ¿No? ¿No quiero? ¿Qué? Tócalte. Pues no que querías uno de verdad. Está soltera. ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Ay, guácala! ¿Qué piensas que es Sabina? No sé, pero está muy grandote. Bueno, lo muerdo. ¡Ah! ¿Qué? 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 Lo poné y lo muerdo. ¿Sí? A ver. ¡Dese a verlo! ¡Duele! ¡Duele el plato! ¡Ah! 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 Esa es la acumulación precoz, ¿qué? Un mar... Con tu permiso, ve. ¡Qué me quiero! Sabine, quítate el antifaz. Y era nomás... ¡Ahhh! ¡Una almeja gigante! ¡No, no, no! Quítale el agua. ¡Esto fue lo último que vieron! No, 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 no. No, 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 no. Me p***o el agua. No sé por qué. Es que le mordió aquí. Tira en la puntita. Luego. Sabine, ¿te decías que era un juguete? Un masajeador facial. Ay, me lo... De todas formas me tiraron. Pero, güey, no importa. Y lo primero que te tocaron... ¿Qué? ¿Pero qué le sale? Un melón coreano, güey. Sí, te recuerdo. Decir que era coreana, güey. También te lo recuerdo, güey. Amigos, esto fue el 7 de vida. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. ¡Yay, güey! ¡Yay!